DIA con token DIA es una plataforma bastante compleja, hoy veremos qué es y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Touch Finance, hoy hablaremos sobre DIA. DIA, o por sus siglas en inglés, Activo de Información Descentralizado, es una plataforma Oracle y de datos de código abierto de extremo a extremo y multicadena para Web3. Si no saben qué es un oráculo o un oracle, los oráculos blockchain son servicios ofrecidos por terceros que proporcionan a los smart contracts información externa, sirven como puente entre las blockchain y el mundo exterior. Regresando al tema, miremos que la plataforma DIA permite obtener, validar y compartir fuentes de datos transparentes y verificadas para aplicaciones financieras tradicionales y digitales. Las fuentes de datos de grado institucional de DIA cubren los precios de los activos, los datos del metaverso, las tasas de préstamo y más. Los datos de DIA provienen directamente de una amplia gama de fuentes dentro y fuera de la cadena a nivel comercial individual. Esto permite que los feeds de DIA se personalicen por completo con respecto a la combinación de fuentes y metodologías, lo que da como resultado feeds personalizados y de alta resiliencia, lo que establece un nuevo paradigma para los oráculos. Como tal, este es un ecosistema de código abierto para datos financieros, con el objetivo de hacer que los datos sean transparentes, precisos y verificables, ya que serán accesibles para Web3 reuniendo a los proveedores de datos, usuarios y miembros de la comunidad DAO. Esta plataforma es considerada de código abierto por tres razones, siendo la primera que los contribuidores abiertos, que es una comunidad abierta de desarrolladores que crea raspadores para conectar nuevas fuentes de datos con la plataforma de código abierto. En segundo lugar, los gobernadores, que son una comunidad de poseedores de fichas de debate y votan para mejorar la plataforma, aprueban y validan características y gobiernan la asociación DIA. Finalmente, el cálculo fuera de la cadena, ya que los datos sin procesar ingeridos se calculan y desinfectan en función de metodologías totalmente transparentes para evitar datos temporales y valores atípicos. Como tal, vimos que pretende ser un ecosistema de datos financieros abiertos en un ecosistema de contratos inteligentes para reunir a analistas de datos, proveedores de datos y usuarios de estos mismos. En general, esta plataforma proporciona un puente confiable y verificable entre los datos fuera de la cadena de varias fuentes, ya que los contratos inteligentes en la cadena se pueden usar para construir una variedad de DApps financieras. Este proyecto se fundó en 2018, mientras que el suministro de tokens se puso a disposición del público durante la venta de curvas de bonos del 3 al 17 de agosto de 2020, donde se vendieron 10.2 millones de tokens. Pero ahora pasemos a ver quiénes son los fundadores de este proyecto, para ver qué tanta confianza nos generan. La asociación DIA fue confundada por un grupo de una docena de personas, aunque Paul Claudius, Michael Weber y Samuel Bragg son los líderes. Claudius es la cara del proyecto y su principal defensor, a veces también mencionado como CBO. Tiene una maestría en Administración Internacional de ESP Europe y una licenciatura en Negocios y Economía de la Universidad de Pasao. Además de trabajar en DIA, también es cofundador y director ejecutivo de Block Estate. Antes de las criptomonedas, había trabajado como director de una empresa de nutrición llamada Nutres. Michael Weber es el fundador y presidente de la asociación DIA. Tiene títulos en Administración de ESP Business School y Economía en Física en la Universidad de Colonia, Alemania. Trabajó en varios bancos e instituciones financieras antes de dedicarse a las criptomonedas, donde fundó proyectos como GoodCoin, MyLucy y Block Estate. Y finalmente está Samuel Bragg, que sirve de DIA en el papel de CTO, al igual que Claudius y Weber, comparte el mismo puesto en Block Estate. Y tiene una maestría en Información de la Universidad de Humboldt de Berlín, donde a partir de enero de 2020, todavía está estudiando para su doctorado. ¿Pero serán lo suficientemente confiables como para confiar en este proyecto? Por eso pasemos a ver qué hace único este proyecto. DIA pretende convertirse en la Wikipedia de los datos financieros. Aborde específicamente el problema de datos fechados, no verificados, de difícil acceso en el mundo de las finanzas y las criptomonedas, especialmente DeFi. Al tiempo que propone resolverlo a través de un sistema de incentivos financieros para que los usuarios mantengan el flujo de datos validados y de código abierto para los oráculos en marcha. El diseño actual de los oráculos argumenta DIA no es transparente, es difícil de escalar y vulnerable a los ataques. Es por eso que el token de gobernanza DIA se utiliza para financiar la recopilación de datos, la validación de los mimos y la votación sobre decisiones de gobernanza para incentivar el desarrollo de la plataforma. Los usuarios pueden hacer staking de tokens DIA para incentivar la aparición de nuevos datos en la plataforma, pero el acceso a los datos históricos a través de DIA es gratuito. Si se preguntaban en qué cadenas de bloques trabajaba, bueno sus oráculos trabajan en Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Polygon, Phantom, Solana y muchas más cadenas. Pero ¿Cómo se asegura la red de DIA? Bueno como vimos es un token RC20, lo que significa que requiere Ethereum para funcionar, heredando todas sus fortalezas y debilidades de la red. Ya que sabemos que Ethereum es una de las más grandes y por lo tanto más fuerte debido a su descentralización, ya que todas las transacciones están protegidas por la función de prueba de trabajo de ETHash. Así que mientras Ethereum sea seguro, el proyecto DIA también lo será. Sin nada más que decir, pasamos a ver los números de este proyecto, miramos que su market cap ronda en los 38.6 millones de dólares, con un volumen de 24 horas superior a los 14.6 millones de dólares. Su suministro máximo es de 200 millones de tokens, aproximadamente 72.4 millones. Si nos vamos a Etherscan, podemos ver que hay más de 21.000 holders en este proyecto, para que veamos que no hay mucha gente apoyando este proyecto. Pero si se preguntan dónde se puede comprar, se puede comprar en Binance, OQX, KuCoin, WobiGlobal y Crypto.com. Ahora pasemos a ver una predicción de precio por parte de Digital Coin Price. Esta predicción solo sirve para darnos una idea y es creado por computadora. Dichas predicciones son bastante bajas, ya que si pasamos a ver su máximo histórico, fue puesto el 5 de mayo de 2021, en los 5.73. Ahora pasemos a mi opinión personal del proyecto. Recuerdo que no soy asesor financiero, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. DIA, a pesar de ser un proyecto bastante ambicioso con el tema de los oráculos, no me termina de convencer. Aparte, en lo personal, no he escuchado muchas implementaciones de esta tecnología, de este proyecto, en otras redes. Sin contar que yo no termino de comprender, sin contar que la única utilidad que nos trae invertir en este proyecto, es que podremos votar en las decisiones que tengan en la DAO. De ahí poco más nos puede servir tener el token, pero de ahí ya hay decisión suya si invertir o no en este proyecto. Bueno, esto sería todo por día, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós. 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 Adiós.